Hola, ¿cómo están raza? Bienvenidos de nuevo a este su canal DanzaVision, soy el Tirris. Nos encontramos desde la Macroplaza, en el mero centro de Monterrey, Nuevo León. Nos encontramos aquí porque nos invitaron a grabar un evento, una exhibición de danzas de matlachines, de diversos tipos de danzas de matlachines. Estamos aquí, atrás tenemos el Palacio de Gobierno de aquí de la ciudad de Monterrey, aquí en la Macroplaza. Y la exhibición de danzas está siendo llevada a cabo aquí en una explanada, en frente de la catedral. Bueno, entonces de lo que se trata el video del día de hoy, vamos a ver qué tan chistosos son los danzantes. Entonces vamos a entrevistar a danzantes viejos y al que se deje y que nos cuenten un chiste, ya sea que nos pueden contar un chiste tierno, un chiste rojo, un chiste negro, un chiste pelado, va a ser abierto a ver qué nos cuentan y pues comenzamos el video. Bueno, continuamos y estamos aquí con... Esmeralda Rubicorpo Rodríguez. Esmeralda. ¿De qué danza perteneces Esmeralda? Dinastía Corpus. Dinastía Corpus, ¿de dónde son? De Apomerre, 51. ¿De qué municipio? No, no sé. No sabes. Bueno, ¿qué piensas de este evento, de esta exhibición? Es un evento donde todas las danzas podemos convivir y conocernos mejor. Bueno, el video del día de hoy se trata de ver qué tan chistosos son los danzantes, entonces queremos que nos cuentes un chiste, puede ser un chiste tierno, un chiste rojo, un chiste blanco, un chiste de que tú quieras, así que adelante. ¿Qué hace una rata con una matralleta? Una rata con una matralleta, ¿no? Hace rata... Ok, ok, muy buen. ¿Otro? ¿Tienes otro? ¿Otro ahí en tu... en tu... en tu repertorio? Ah, ya no me sé más. ¿Ya no? No. Bueno, ¿algo más que quieres agregar Esmeralda? No, sería todo. Es un evento muy bonito el que estamos aquí. Y gracias por invitarnos. Ah, pues gracias a la asociación. ¿Tu nombre, compadre? Edgar Delgado. Edgar, ¿a qué danza perteneces? A la danza Señor de Misericordia. ¿De dónde son ustedes? Me lo sumaré 115. ¿Aquí en Monterrey? Sí. Ok, Edgar. Bueno, de lo que se trata el video, es de que nos cuentes... Vamos a ver qué tan chistosos son los danzantes. Entonces, queremos que nos cuentes un chiste, ya sea... Un chiste tierno, blanco, rojo, negro, grosero... Como tú quieras. ¡Grosero! ¿Cómo se llama la mamá? Espérame, espérame. ¿Cómo se llama la mamá de Camilo Sexto? ¿La mamá de Camilo Sexta? No, no sé. Mamá Sexta. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Trae otro en tu repertorio? No. Bueno, ¿qué opinas de este tipo de eventos, copa? No, está chida. Está bien. ¿Qué se siguen haciendo más seguidos? Sí, eso que ni crees, para seguir danzando, para hacer nuestra devoción, vamos a hacer lo que nos gusta, danzar. ¿Algo más que quieras agregar Edgar? No, pues nada. Que sigan a la página de la Danza de Señores de la Misericordia. Danza de Señores de la Misericordia, ¿así está en el Facebook? Sí, así está. Ya está. Bueno, pues muchas gracias Edgar. Gracias. Seguimos. ¿Con quién estamos? Ingrid. ¿Ingrid qué? De La Fuente. ¿A qué danza perteneces Ingrid? A Danza de la Misericordia. ¿Qué opinas de este tipo de eventos? No, pues está muy bien, muy padre. Bueno, de lo que se trata el video de Ingrid, es que nos platiques un chiste. Puede ser un chiste tierno, blanco, rojo, de que tú quieras. Así que... Así que... Adelante. ¿Cómo se llama la mamá de Topollillo? A ver, a ver. ¡Cállate! Que ganó la risa. Sí, sí, ya cállate. ¿Cómo se llama la mamá de Topollillo? La mamá de Topollillo, no, no sé. Topo está madre. Topo está madre. ¡Upa! 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 Ya te di un ataque de risa. Ya te di un ataque de risa. Poquillo. ¿Algo más que quieres agregar? No, pues nada, que nos sigan igual en la página, Danza Señora Misericordia, Fumbre 115. Ya quedó, muchas gracias. Ok, seguimos aquí en este video y nos encontramos con... Rafael Cruz López, de la danza Chichimeca Guadalupana, Antonio López. Y con... Carlos Francisco E. Hugo Vea, de la danza Chichimeca Guadalupana, Antonio López. ¿De dónde es la danza, Rafael? De aquí, la grupo de Independencia. ¿Y aquí, la independencia? De la Independencia, así es. Ok, ¿cuántos años tiene tu grupo? 43 años. 43 años. ¿Qué opinas de este tipo de eventos, Rafael? Para nosotros es muy bueno, muy bueno. Aparte con la pandemia, nos paramos mucho tiempo y dejamos de bailar. Ahorita, si te fijas, todas las danzas traen con toda la pila. Estos eventos hay que darles más auge. Ojalá el gobierno voltee a vernos para que vea que también en las danzas hay auge y se junta gente. Si se fijan, hay mucha gente. Gracias a Dios, todos con su sana distancia. O sea, y este evento es el primero, ojalá, y vengan varios más. Esperemos que así sea. Bueno, de lo que se trata el video del día de hoy es ver qué tan graciosos son los danzantes. Entonces, consiste en que nos cuenten un chiste. Ya puede ser un chiste tierno, un chiste blanco, rojo, negro, el que ustedes quieran. Aquí, mi compañero. En aquella banca está muy sagrada, que si una señorita se sienta, se le vuelve a ser señorita otra vez. No, pues sí está bien sagrada. ¿A qué? ¿Ya te acordaste? No, pero no me acuerdo de ni uno. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Niguano, triguanos? Somos iguanitos. Ya está. ¿Algo más que decían agregar? Nada, muchísimas gracias por habernos invitado. Y ojalá, y como te vuelvo a repetir, sea el primero de muchos más. Gracias a la asociación que nos invitó. Y aquí estamos para apoyarlos y para seguir adelante con nuestra tradición, que es lo que más nos gusta. Una tradición que mi madre me dejó. La quedó. Muchas gracias, Rafa. ¿Tu nombre, compadre? José Luis. José Luis. ¿José Luis? Sí. Sí, José Luis. ¿A qué lanza perteneces? Lanza Sagrado Corazón de Jesús. ¿De dónde son ustedes? Somos de la colonia Argentina. ¿De qué colonia? Argentina. ¿La Argentina? ¿Aquí en Monterrey? Así es. Ok. Bueno, güey, el video de lo que se trata el día de hoy es que nos platiquen un chiste. Queremos saber qué tan chistosos son los danzantes. Puede ser un chiste tierno, un chiste blanco, rojo, negro, grosero, lo que tú quieras contar, güey. Acabo aquí, está libre, güey. Uno largo, uno corto. Lo que tú quieras. Este, hubo un perrito caminando por Morelos, pasó una caravana y lo atropelló. Ahí se quedó pegado el vato. Lo quisieron revivir, pero no encontraban las escuelas del dragón. Y ahí quedó el vato y de hecho le hicieron un museo, una estatua. Y ahí queda por la aldea de la macro. Y fue todo el chiste. ¿Eso ya es el chiste, güey? Ah, ¿uno de verdad? Bueno, pues ahora sí, cuéntanos un chiste, un chiste bueno, güey. Ahorita el que nos platicaste. Da cuenta que estaban en el espacio van los marcianos. En eso el jefe le dice a uno de sus trabajadores. Quiero que le vayan, si le digas a los seres humanos, quiero que les mandes un mensaje. Diles que tienen 24 horas para que desalojen la tierra, porque si no se los va a cargar el payaso. Diles que avisados están, 24 horas para que desalojen la tierra. No, sí, jefe, está bien. No, pues ahí viene el extraterrestre, va, en la nave. Pero para la desgracia llega un pueblito todo solo, va. Entonces pues llega el pueblito, compadre, y ves que en las gaceras de más antes, son los cuadrados que tienen un chingo de ceros. Ah, sí, sí, sí. Llegan esos y el extraterrestre se confunde, va, y los confunde con las personas. En eso llega el extraterrestre y le dice, dijo el jefe, pero allá de arriba, tiene 24 horas para desalojar la tierra. Si no, se les carga el payaso. Avisados están. Y el extraterrestre se quedó sorprendido, va, porque según las personas muy serias, güey. Y se le quedaban viendo, va. Avisados están, 24 horas para que desalojen la tierra. Ay, pues las personas sí, va, pues se dan a su gasolinera. Total, así se quedó y el mato se va para el espacio. Llego ya con el jefe y luego le dice, ¿qué pasó? ¿Le diste el mensaje? Sí, jefe. Le dije como usted me dijo, tiene 24 horas que desalojen la tierra, si no se les carga el payaso. ¿Qué dijeron? No, de hecho no dijeron nada, se quedaron como que sorprendidos los vatos, así cuadradotes. Sí, cuadradotes. En serio, sí, ni una mueca o algo se asustaron. Ojo, no, jefe. Así normales, los vatos cuadrados, dijo el jefe. ¿Qué huevos, cabrones? Dijo el demasiado. No, deja usted los huevos, güey. El pitote le quedaba, le salía hasta por la oreja. ¿Cómo ves este tipo de eventos, José Luis? ¿Cómo? ¿Cómo ves este tipo de eventos? Ah, muy bonito, este... Está bien, porque así nos conocemos más entre todas las danzas. Ya nos conocemos, pero es para juntar y otra vez renacer este evento, que es chido. ¿Algo más que quieras agregar? Un saludo a mi jefe, que le dije que estaba trabajando, pero me vine a escapar un ratito. Pero ya me va a ver en YouTube, pero un saludo. Ya te torcieron. Ya me torcieron, pero bueno, aquí andamos. Ya queda, muchas gracias. Ahí ganan los tigres, 3-0. Venga, sata. Bueno, estamos aquí con un compadre ya conocido. ¿Tu nombre, compadre, Palarrosa? Alejandro Juárez, compadre. ¿Mejor conocido como? El Papirri. ¿A qué danza perteneces? San Miguel Arcángel, la corona estrella. ¿De qué, de Monterrey? Nuevo León, México. Ok, Papirri. El video de lo que se trata el día de hoy es que nos cuenten un chiste para saber qué tan graciosos son los danzantes, o los viejos, o los tambores. La raza aquí es la danza. Pero está fuerte. Tú, 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 échalo. Está fuerte, ¿no vas a llorar? Tú dale, güey. No vas a llorar. Sin miedo. Está fuerte, no pasa nada, está fuerte. Bueno. No, tranquilo. Estaba un cuarto, oscuro, y al lado había gente, y se escuchaba de que... No, no, por ahí no. No, ahí no. Dicen, oye, oye, que estoy al lado. La raza bailó, en el cuarto escuchaba. No, no. No, no, por ahí no. Y luego de repente se escucha que se enojan y gritan. Entonces, ¿por dónde, Pedro? Está bien. Tengo que estar fuerte, estaba fuerte. Trago uno más tranquilón, güey. A ver, échalo, échalo. Esto está sencillo, está bonito. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Era uno que estaba en los vatos. Está un señor vendiendo ajos. Decía, tengo ajos de la suerte, ajos para los remedios, y ajos para cocinar. Y el vato quería vender aferrado, vender los ajos, va. Tenía tres ajos. De la suerte, de remedios, y el normal. Sí, pues para cocinar, güey. Y estaba terco. No, no, oye, compadre, te vendo estos ajos. No, no, ándale, mire, se los vendo, están baratos. El ajo de la suerte, para que tenga mucho dinero, y para que tenga millones. Y que, bueno, ándale, ¿cuánto vale? No, pues 20 pesos. No, está bueno. Y estaba un viejito en una banca, güey. Y el viejito atento, güey, cómo vendía los ajos. Y luego se le arrima al vendedor, le dice, oye, no seas menso. Los ajos de la suerte, quédatelos tú, le dijo. Ya, güey. No, güey. No está, está bien, güey, está bonito, güey. O sea, no está feo, güey. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué opinas de este tipo de eventos, Topirri? Este, están bonitos, este... Pues son culturales, ¿verdad? Todo ver diferentes tipos de danzas. Está alegre, está algo que amenice el día después de la pandemia del COVID-19. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, pues que sigan el canal de Danza Visión. Y, pues, ¿qué les digo, hombre? No busquen ser el mejor, busquen ser el más feliz. Ánimo. ¿Tu nombre, compadre? Francisco. ¿Francisco qué? Méndez. ¿De qué danza perteneces, Francisco? De la Danza Jesús Divino Maestro. ¿De dónde son ustedes? De San Ángel Norte. ¿De Escobedo, Monterrey? Monterrey. De Monterrey. Este, el video de lo que se trata, Francisco, es que queremos saber qué tan graciosos son los danzantes. Entonces, el chiste es... Se trata de que nos cuenten un chiste, ya sea tierno, blanco, rojo, negro, grosero, el que tú quieras. ¿Listo? A ver, dale. No, pues, ¿cuál es el pájaro más caballeroso? ¿Cuál? El que se para para que te sientes. T Wright y otro. 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 ¿Traes otro? Otro. Otro. ¿Traes otro ahí en el morral? No, pues había un perro Que se llamaba pegamento Se cayó y se pegó ¿Cuál es el...? A ver, ahora ya me haces uno de pájaros también Es el pájaro que se hace un IP En las matrículas de los carros ¿Qué opinas de ese tipo de eventos, Francisco? Pues que están chidos, que sigan haciendo más ¿Algo más que quieras agregar? No, pues... Que sigan a DanzaVision ¿Tu nombre, compadre? Ángel, Ángel Ángel, ¿de qué danza perteneces? Danza Nuestra Morenita, Guadalupe, Nuevo León ¿De Guadalupe? ¿Qué opinas de este tipo de eventos, Ángel? No, está muy bien, muy bien organizado A pesar del COVID y todo eso Excelente Y mucha gente, gracias a Dios Ya está Oye, de lo que se trata el video Es de ver qué tan chistosos son los danzantes, güey Entonces queremos que nos cuentes un chiste, güey A ver qué traes ahí en el morral A ver, ¿cómo se les llama a las palomas de Costa Rica? A las palomas de Costa Rica, no, no sé, güey Se les dice palomas ticas Otro, güey, otro que traigas ahí en el morral Una vez Una vez un perro se llamaba Pegamento ¿Qué crees que le pasó? ¿Qué le pasó? Se cayó y se pegó Ya está, güey ¿Algo más que quieras agregar? No, pues Saludos a toda la gente que nos sigue por Facebook Y saludos para todos mis fans Un saludo para los, lanza a los totos de Guadalupe, Nuevo León Y arriba, danza a nuestra morenita Y un saludo para Tula, el papá de los pollitos Bueno, aquí seguimos y nos encontramos con Vicente ¿Vicente qué? Vicente Ramírez ¿A qué danza perteneces, Vicente? Danza Reina de México, Soldados de la Virgen ¿De dónde son ustedes? De Fomarray 1, la municipal ¿De aquí de Monterrey? Sí, de Monterrey Ok El video se trata Este, de que nos De queremos saber Qué tan graciosos son los danzantes O los encargados O los viejos de la danza Entonces, el video se trata De que nos cuentes un chiste, güey Pues un chiste tierno Grosero Blanco Rojo Negro Del que tú quieras, güey Estamos abiertos aquí, ¿a qué? Va uno Este Que es Un chiste tonto A ver ¿Qué le dijo Un cuervo a otro cuervo? Un cuervo a otro cuervo No sé, güey ¿Qué le dijo? ¡Ah! 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 Está buena ¿Algo más que traigas En el Morralve? No, no, no Es ahorita El único que traigo, bueno Ya está ¿Qué opinas De este tipo de eventos? No, están muy buenos Este De hecho, hace Hace más falta aquí Nosotros habíamos ido A la Matlachinada De Saltillo Ok Este Pero allá Faltaba mucha organización A lo que Hay aquí Aquí sí hay bastante organización Te van diciendo Cómo vas entrando y todo Te dan tu tiempo Te dan tu espacio Este Y obviamente se toma Y obviamente se toma la molestia Pues en invitarte Pues en invitarte y en reconocer A nosotros los que Pues ya tenemos Bastantito tiempo con esto En la danza Ya está ¿Algo más que quieres agregar? No, eso es todo Y muchísimas gracias ¿Cuál es tu nombre, compere? Juan Ignacio González El viejo de la danza De Venado San Luis Potosí De Venado San Luis Potosí Te invitaron al evento Me invitaron al evento Para que participara En todas las danzas Y ya estuve apoyando De una por una Todas Y ustedes se dieron cuenta Hasta que se acabaron todas ¿Qué opinas De este tipo de eventos? Está muy Está muy bonito El Ya había venido a uno parecido Y hoy me invitaron otra vez Y me da gusto Danzar Y decir versos Si quieren oír un verso Pues con mucho gusto El video se trata De que contaran un chiste Pero aviéntate un verso Dale, dale Bueno Y agua le pido a Dios Para regar las macetas Que tengo Quisiera tener de a dos Pero con que las mantengo Solo que les desacate Como una burra que tengo Ya está Juan ¿Algo más que quieres agregar? No pues Que el próximo año Nos podemos venir a A volver a ver aquí Para seguir danzando Y cuando quieran Invitarme en especial Le hablan a Payu Y él les habla Él me habla a mí Ya quedó Ok Pues muchas gracias Mucho gusto en En conocerlos Y aquí estamos Otro año Bueno aquí tenemos El pilón El chiste pilón Dame una vez Ah de volada Estaba el primer día De clases Llega la maestra Se presenta Dice Buenos días niños Yo soy la maestra Regina Regina Y pues voy a ser Su maestra De segundo B Entonces Ah muy bien No pues ¿Cómo se llama? Y a la niña A ver tú ¿Cómo te llamas? Y dice No ya me llamo Rosa Dice Ah ok Mucho gusto Rosa Yo voy a ser tu maestra Regina Y pues aquí vamos a estar Así se aventó Sucesivamente la maestra Va a la clase va Y al último Llega con Pepito Y le dice Pepito A ver tú ¿Cómo te llamas? Dice Yo me llamo José maestra Dice Muy bien José Se me hace que no pusiste atención Si maestra Me sé todos los nombres De mis compañeros Dice No pues ya estabas con ellos Pero te sabes el mío Y le dice Ay güey Le hace El suyo Y se queda pensando Y luego una niña Grosera de segundo B Le dice Pepito Se llama como lo que tenemos Nosotras las niñas Entre las piernas Pero con R Y Pepito dice Ah chinga Pues ¿Cómo van? Entre las piernas Con R Le dice a otra niña Shhh Pepito Como lo que tenemos Nosotras las mujeres Aquí abajo Y Pero pues con R Y Pepito Ah Ranocha Le dice Bueno Raza Con esto terminamos Este video Esperamos que haya sido de sagrado Que les haya gustado Pues ya vimos ahí Ahí la raza nos estuvo cantando chistecillos Este Unos estuvieron buenos Otros estuvieron light Otros si No traían nada de rebane Pero Pues ahí ya vemos Que Que los danzantes También son chistosos Y Pues esperemos que les haya gustado Recuerden Denle like al video Si les gustó Suscríbanse al canal Y denle click ahí en la campanita Para que les llegue la notificación De cuando hagamos un nuevo video Y recuerden Arte, cultura y tradición Somos Danza Visión